Bueno, es muy importante la participación de los padres de familia y esa confianza que depositan día a día con los coordinadores, educadoras y nosotros cada día brindándoles amor y confianza a nuestros niños y dándoles mucho entusiasmo y participación a los padres también. Bueno, en esta ocasión ha sido la integración con las madres de familia, ¿no? Aparte de que también los niños hacen su labor diariamente, lo importante también es integrar a las familias de cada comunidad donde funcionan los centros, ¿no? Eso es importante, importante porque así se conocen y tienen más confianza y bueno, tienen esa confianza de participar y decir cómo día a día se encuentran vuestros niños en cada centro, ¿no? Muchas gracias, Juanito. Un mensaje final. Bueno, agradecerle a los padres y al Cantón por confiar en nosotros y en cada uno de vuestros centros.